¿Qué son los indicadores de la actividad inmobiliaria son útiles para comprender de mejor forma la evolución del ciclo económico? Por esta razón, el Banco Central publicó un índice mensual que mide cuántas unidades habitacionales iniciaron su proceso constructivo. Además, esta información es útil para proyectar la oferta de vivienda, estimar la demanda de vivienda en el corto plazo, así como para los procesos de planificación urbana, dado que la mayor construcción de viviendas lleva aparejada una demanda tanto de infraestructura pública como de servicios públicos. El indicador mostró un comportamiento diferenciado en el 2023. En el primer semestre reflejó una caída superior al 10%, mientras que en la segunda parte de ese año creció por arriba del 6%. El dato de enero muestra una variación interanual de 52,9%. La información básica para construir este indicador corresponde a los registros que llevan los profesionales del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos que tienen a cargo la supervisión de estos proyectos.